La verdad, lamentamos muchísimo nosotros en Ecatepec que nuestros cuatro diputados federales representados por el PRI en Ecatepec, pues hayan aprobado estas reformas que ha lanzado Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión que lastiman tanto a los mexicanos y que hoy pues nos queda claro que es un segundo foaproa que hace unos cuantos años, pues bueno, aprobaron los mismos diputados del PRI y que eso ha lacerado tanto a los habitantes del país, pues a nuestros vecinos. Hoy nos lastima el hecho de que los priistas, solo por alinearse a lo que dice un jefe que es Enrique Peña Nieto y a través de este, pues los demás dirigentes, gobernadores y demás y su alineación que los caracteriza, pues hoy vemos que afectan a millones de mexicanos que tendremos que pagar esta otra reforma privatizadora, pues porque hace unos tiempos creímos el tema de Pemex y hoy del adeudo que se tiene entre CFE y Pemex, precisamente el sindicato, pues vamos a tener que pagar todos los mexicanos. Lamentable la actitud de Brenda Alvarado, lamentable la actitud de José Luis Flores, lamentable la actitud de Isidro Moreno, lamentable la actitud de Norma Ponce, porque ellos serán responsables y eso pasará a la historia de la deuda que han hoy transferido a los mexicanos y sobre todo a sus vecinos de Cataluña.